saludos y bienvenidos seáis peñas de youtube a otro tutorial más para el canal y en este caso dedicado al sistema operativo android en realidad más que para el sistema en sí para una de sus características o particiones el recovery como ya sabrá más de uno se trata de una especie de mini sistema operativo externo parecido a la bios en windows y la mayoría de los recovery oficiales no ofrecen la posibilidad de interactuar o sólo nos permiten hacer limpiezas o reset de fábrica pero existen los recovery modificados y el más conocido de ellos es claramente twrp si habéis llegado a este vídeo y no sabéis qué o cómo funciona el twrp echarle un vistazo al vídeo de la sugerencia para resumir esto sirve para flashear roms hacer limpiezas y copias de seguridad del sistema instalar módulos como magic o viper for android etcétera pero claro este proyecto no abarca toda la totalidad de dispositivos existentes y la versión que instalemos de dicho recovery ha de ser el específico para el modelo que estemos usando o no sólo no funcionará sino que lo más probable es que ni siquiera inicia android muchos son los que me preguntan qué hacer si no hay versión oficial de twrp disponible en la web para su modelo de dispositivo para estos casos hay que buscar versiones no oficiales o modificadas de twrp aunque no siempre hay disponibles versiones de estas también llamadas ports lo normal es encontrarse con versiones similares al twrp o con alguno de los otros dos proyectos más conocidos basados en el pitch black y orange fox para la demostración voy a utilizar mi dispositivo habitual actualmente el redmi k30 5g que no dispone de versión oficial del mencionado recovery modificado pero que sí que dispone de versión no oficial y versiones en pitch black y orange fox ambas compilaciones del compañero más emuel no obstante no siempre se dará el caso especialmente en dispositivos de gama alta esto tarda en salir a la luz o incluso llegan a ni existir versiones para ellos en primer lugar tenemos la versión no oficial de twrp desarrollado por vzs x 150 para este modelo con la denominación picasso como esta versión de twrp ya le hice vídeo tanto de su instalación en este mismo móvil como de sus extras no me voy a extender más con él aún así si queréis ver qué extras son las que tiene o como es en su totalidad podéis echarle un vistazo al susodicho vídeo que aparece en la sugerencia de más arriba yo lo que voy a mostraros es cómo cambiar de uno a otro y cómo son por encima las otras dos versiones modificadas de twrp el pitch black y el orange fox actualmente como os dije tengo este twrp modificado vamos a instalar el pitch black recovery vamos a instalar y buscamos sus archivos yo en este caso descargue las versiones en formato zip flasheable si os hacéis con algunos de ellos en formato img sólo tenéis que dar en install imagen para que se os muestren y los podáis flashear en la siguiente ventana sólo tendréis que seleccionar la opción recovery en este caso selecciono el pitch black que es el segundo archivo y deslizó para que lo flashe una vez que haya terminado sin errores podemos ir a la sección reboot y seleccionar recovery para iniciar en el que acabamos de instalar al reiniciar lo veríamos algo similar a esto así es como se vería la pantalla principal de este pitch black recovery como veis el diseño muy diferente al del twrp original vamos a darle un pequeño repaso instalar o instalar para flashear roms módulos fixes etcétera en este caso como veis no está la opción de instalar imágenes o instal imagen debido a que por defecto reconoce ambas extensiones tanto zips como imgs en cuanto a la instalación en sí tenemos la opción de añadir más archivos para flashear justo detrás de lo que hayamos seleccionado en un principio y la de limpiar dicha lista de añadidos wipe o limpieza para realizar las pertinentes limpiezas de las particiones del dispositivo reset para hacer el clásico reset de fábrica advances para la limpieza individual de las particiones y reparar o cambiar el formato de dichas particiones y formas data para hacer un formato completo de las particiones que contienen los datos de usuario escribiendo yes backup para hacer las copias de seguridad de todo el sistema o de las particiones que queramos por separado con sus opciones para generar el nombre de la copia seleccionar almacenamiento de destino de dicha copia y encriptar la restores donde podemos restaurar esas copias que previamente hiciésemos mom para el montaje y desmontaje de particiones con su opción de montar el sistema como solo lectura y habilitar y deshabilitar el mtp para compartir archivos con un ordenador advanced o avanzado donde podemos copiar los logs abrir el administrador de archivos el terminal de comandos instalar vía a debe repararse linux y recargar tema en caso de que tengamos errores todas estas secciones hacen exactamente lo mismo que el twrp original y aunque se muestran con un diseño y una distribución diferente las funciones son las mismas ahora llegamos a la sección pbrp especial o especiales de pitch black recovery project aquí es donde podemos encontrar todas esas cosillas extra que incluye el desarrollador about pbrp el clásico acerca de customización aún no disponible en la versión para este dispositivo y que en teoría nos permitirá personalizar el recovery a nuestro gusto en tools o herramientas es donde tenemos realmente todos estos extras rutear o desrutear con magis y administrar el root desde el mismo recovery reparar el mtp en el caso de que no funcione correctamente la conexión con el ordenador para eliminar todos o los temas que queramos de sustratum en el caso de tener fallos con ellos para cambiar el nombre en código del dispositivo que en este caso es picazo escaneado del sensor de huellas en el caso de disponer de él eliminar el pino contraseña que tengamos para la desencriptación de los datos del dispositivo que por defecto utiliza la que tengamos configurada en android habilitar la api para la cámara de google o gcam para borrar o desinstalar aplicaciones que tengamos en el sistema es decir en android y eliminar la encriptación para que no necesite contraseña opin para acceder a los datos del dispositivo esto último no lo recomiendo en especial settings o ajustes especiales es donde tenemos las opciones para actualizaciones online también llamada o está y para prevenir cambios del mismo recovery podemos acceder a esta sección directamente dando en tools en este caso tendríamos la sección de reboot o de inicio en el icono clásico de encender y apagar y los ajustes del recovery en sí los tendríamos en el icono de la rueda dentada de la parte superior derecha aquí están los ajustes habituales que podemos ver también en el twrp oficial o no oficial los ajustes generales o de función la zona horaria brillo y apagado automático de la pantalla vibración e idioma además en este pitch black podemos abrir en cualquier momento la consola de acciones realizadas o log desde open console ahora ya explicado a grandes rasgos que tiene que puede hacer este pitch black recovery desde el mismo vamos a instalar la otra variante de la que os he hablado antes orange fox vamos a instalar seleccionamos el archivo zip en cuestión el primero en este caso y deslizamos en la barrita de abajo acto seguido vamos al icono de encender a apagar y reiniciamos en recovery para entrar en el que acabamos de flashear así se vería la primera pantalla de esta versión modificada del recovery en esta pantalla te damos al botón de abajo para acceder al mismo al entrar apareceremos directamente en la sección files como podéis ver en la barra de encima de la de navegación así nos moveríamos entre sus secciones aquí al igual que ocurre en pitch black permite instalar o flashear directamente archivos zip e img además de que los flasheos se realizan exactamente igual que en los dos recoveries anteriores también hace las veces de explorador de archivos al mismo tiempo seleccionando cualquier archivo no flasheable o manteniendo pulsado uno que sí lo sea podemos acceder a las opciones de administración abrir como copiar mover renombrar configurar permisos y eliminar además de comprimir y descomprimir crear archivos de comprobación y ver sus propiedades además antes de flashear una rom nos da la opción de flashear también magic y de añadir archivos para flashear en cola tras la rom justo a la derecha de files tenemos la sección de backups para las copias de seguridad solo seleccionar las particiones a las que queramos hacer copia y deslizar las flechas evidentemente también podemos modificar el nombre de la misma en el icono del candado podemos proteger la copia con contraseña en el de la tarjetita podemos cambiar el almacenamiento de destino de la copia y en la rueda dentada a la derecha tenemos las opciones de copia como los ajustes para el nombre de la copia o comprimirla y comprobarla si queremos hacer una copia rápida en quick backup el recovery nos hará una con las particiones de data que contienen los datos de usuario y boot que contiene el kernel una vez hagamos la primera copia esta sección mostrará directamente dicha copia o las copias que hemos hecho para así con solo seleccionarla podamos restaurarla para hacer nuevas copias solo hay que dar al botón más siguiente sección wipe o sea limpieza aquí ya no tenemos las tres opciones como los dos recovery que hemos visto anteriormente ya no tenemos la de factor y reset pero se puede hacer igualmente desde esta misma sección simplemente limpiando dalvik a rt caché data y caché esto equivale al mencionado reset de fábrica y en la otra pestaña el format data de siempre en el que escribiendo yes hace un formateo completo de las particiones de usuario en la rueda de entrada de la parte superior derecha podemos cambiar el tipo de formateo de forma que no modifique la incristación existente al final de esta barra tenemos menú donde tenemos clasificadas el resto de opciones y funciones que contempla este orange fox mount para el montaje de particiones y control del mtp en la rueda tenemos su opción para montar la partición de sistema como solo lectura y para poder transferir archivos desde el dispositivo al pc o viceversa debemos dar al icono del usb de más abajo si no aunque lo conectemos no hará nada salvo cargar batería justo debajo tenemos el administrador de particiones que en esta versión no está dentro de wifi seleccionamos la partición deseada y damos al botón de más abajo para así acceder a su información y a las funciones que permite realizar formatear reparar y cambiar el tipo de formato debajo tenemos un administrador para el root de mayo con la opción de instalar alguno de sus módulos por ejemplo el ecualizador del viper for android app manager que nos permite eliminar las aplicaciones que tengamos instaladas en android sin necesidad de entrar en el sistema aroma file manager que es un explorador de archivos pero que en esta versión para mi dispositivo no funciona de momento adb and side load para instalar roms o módulos directamente desde el pc fox addon donde podemos encontrar opciones como la de instalar o desinstalar root restaurar los cambios realizados desde substratum y otras como resetear orange fox a los valores predefinidos justo debajo la típica sección de reinicio y en more podemos utilizar el terminal hacer copias del log y reparar los contextos del selinux esto último rara vez es necesario en la parte superior derecha tenemos un icono en forma de rayo que enciende y apaga la linterna del dispositivo justo a su derecha los ajustes del recovery general donde además de las clásicas opciones de twrp tenemos la de no mostrar el diálogo de montar la partición de sistema como solo lectura forzar carga rápida de la batería detectar el tipo de archivos o mostrar los que están ocultos debajo podemos elegir cuando queremos que nos pida confirmación de reinicio y el modo de rendimiento del recovery otra y roms donde podemos administrar ciertos ajustes referentes a las actualizaciones del sistema además de otros como deshabilitar la encriptación e impedir que se reactive el recovery de fábrica por ejemplo al instalar roma oficial del dispositivo customización aquí podemos configurar ajustes referentes a la interfaz de usuario de este orange fox podemos modificar temas gestos barra de navegación barra de estado pantalla de bloqueo logo teclado fuentes etcétera seguridad para configurar métodos de bloqueo para el acceso al recovery para prevenir posibles intrusiones si el dispositivo cae en malas manos contraseña pin o gestos también si queremos tener disponibles las funciones vía adb o no pantalla donde podemos configurar el brillo y el tiempo de apagado automático de la pantalla y si queremos que el led del dispositivo se muestre en color verde en la siguiente opción hay ajustes para la vibración de los botones el teclado y las funciones realizadas en la de backups tendríamos las mismas opciones que si les diésemos a la rueda dentada dentro de su propia sección regional para configurar zona horaria e idioma esto ya sabemos todos lo que hace y el típico acerca de en la misma sección settings en la parte superior derecha tenemos el icono para resetear a los valores predefinidos que revierten los cambios aplicados si por ejemplo a la hora de flashear o administrar copias o hacer cualquier otra cosa tenemos fallos o simplemente no nos convence desde este mismo vamos a la sección files y flasheamos otra versión del recovery seleccionamos el archivo a flashear en este caso vuelvo a poner el que tenía con formato y mg seleccionó la partición de destino en este caso recovery deslizó y a reboot recovery ya volvería a tener la misma versión de twrp con la que empecé el vídeo esto en cuanto a cómo son y las diferencias entre las versiones de twrp modificadas más conocidas y utilizadas en cuanto a cuál es mejor o cuál es peor en el caso de disponer de las tres versiones no hay un claro vencedor ya que esto depende mucho del modelo de dispositivo y de las roms con las que vayamos a trabajar normalmente si el desarrollador de la rom o módulo que queramos instalar no indica expresamente una versión u otra deberían funcionar igual con cualquiera de las tres no obstante si se trata de versiones no oficiales pueden tener fallos pero esto no significa que pase igual en todos los dispositivos así que es cuestión de que cada uno pruebe compare y decida en consecuencia cuál le gusta o le conviene más bien peña hasta aquí el tutorial de hoy dedicado a diferenciar y conocer un poco más de estas versiones modificadas de twrp debido en parte a vuestras consultas sobre ello en alguno de mis vídeos dedicados al recovery de android se despide el que os habla dan ratia si tenéis cualquier cuestión no dudéis en dejarla en los comentarios del vídeo dejaros caer algún like si os parece conveniente y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenido hasta más ver mi gente un poco más